Bueno, Antonio, a ver, ¿qué más quiere decir de ese 17 de octubre que le gustó? Que bueno, que fue toda... Esa fue la gran llama interior suya para la energía hasta el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, te podría contar una cantidad... Cafiero, yo tengo... Yo puedo... Porque yo sé que hay tantas anécdotas que tiene Cafiero que por él lo ayuda a meterlas en el tiempo escaso de este programa. La gente le gritaba, cuando Perón aparece le gritaba algo, le gritaba, si no me equivoco, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Él publica luego un libro que se llama... Bill de Caledonia. Claro, Bill de Caledonia, que era un seudónimo, y publica el libro Dónde estuve. Ahora, esto a mí me llevó a una hipótesis. Si la gente no sabía dónde estuvo, y si supimos luego que estuvo en la isla Martín García, por lo tanto detenido de la Marina, Perón estuvo varios días desaparecido por la Marina, chupado. A tal punto que evita que salió, salió a pedir a Biascorpus. Así es. Y no le dieron a Biascorpus. Y después, ahí fue donde Bramuglia mete la pata. Bramuglia no quiere... No quiere firmar el pedido a Biascorpus. Así es. Y del Dónde estuvo, el Dónde estuvo, que la multitud coreaba, y es el primer desaparecido, porque la gente quería saber dónde había estado Perón. Y Perón, con una gran generosidad, da un discurso apaciguador. Bernengo Lima fue el que pedía sangre, digamos, en aquellos días. Bernengo Lima es famoso por aquella frase, yo no soy Perón. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la gente lo maltrata, cuando él sale a los balcones del círculo militar, la gente lo maltrata. Cree que, en fin, que está entregado, que no está sirviendo a los fines de la revolución, vamos a llamarla así. Y este pelotudo fue que dijo, no, a mí no me digan eso porque yo no soy Perón. Qué grande. Y no lo era, sin duda. ¿Y el papel de Evita en esos días? Mirá, yo te voy a decir la verdad. Porque dice que no tuvo el protagonismo que dice. Para mí, Evita, ¿sabes cuál era la única obsesión de Evita? Que no lo mataran a Perón. Ella estaba enamorada profundamente. Es decir, Evita no fue, no era la Evita que fue después. Era desconocida virtualmente. Y su única pasión en ese momento era la vida de Perón. Es decir, temía por la vida de Perón. Y eso dominaba todo su salvo, lo cual hace que ella se retraiga un poco de, digamos. Pero así todo hay una anécdota de ella, a ver usted, confírmela o no, que los días previos al 17 de octubre, mientras Perón está en Martín García, a ella la reconocen cerca de lo que es la Facultad de Ingeniería, que antes era la Facultad de Derecho, y la agreden. Se golpean fubistas. Bueno, a mí no me consta. No, se cuenta. Se cuenta eso, pero yo no... Ahí en la calle Las Heras. Ella misma no lo dice muy. No hace abuso de ese relato, pero se sabe que ocurrió. Claro, claro. Cerca de la facultad actual, Facultad de Ingeniería, o del ingreso. En la calle Las Heras, en la calle Porredón, por ahí. Evita era desconocida, no se sabía quién era. Ahora, no creo que haya... Porque en ningún libro de... Mirá que ha escrito Evita, en un momento se pone como protagonista del 17 de octubre. Lo que pasa es que nosotros los peronistas, obviamente... No, lo que, por lo menos lo que yo he investigado, el mayor nivel de agitación y militancia de esos días son los hombres y mujeres de la Secretaría de Trabajo de Perón. Mercantes. Y mercantes, claro. Hombres y mujeres, algunos militares. Es más, los militares de Perón, Mercantes y otros, toman, por ejemplo, el departamento de policía ese día y hay una serie de operativos militares, sin fuego, sin armas, que garantizan lo que el pueblo está garantizando en la calle, lo garantiza militarmente. Dos cositas. Pues se nos están yendo los minutos. Primero, Antonio, muchas gracias por estar acá. Yo quiero homenajear en su persona a Huguito Vallejos y a Guillermo Piuma, que son esos compañeros que están siempre permanentemente al lado de Antonio. Otro día le hicimos un gran cumpleaños, lo organizaron los chicos. Es la primera vez que no se festeja en la casa de Antonio, fue en el Torcuato Tazo. Porque los muchachos sí lo quisieron. Allí le regalaron esa urna, el otro regalo, Ricardo Alfonsín, en nombre de su familia. Yo quiero agradecer ese objeto a Gadilla, a Jorge Gadilla, que fue quien nos acercó a este objeto. Pero le quiero decir, a ver, había, antes de ir a otra perlita que nosotros queremos mostrar de regalito a usted, había una cancioncita que usted recordó al momento que llegamos. A ver si entre Cocia, Cafiero y el piano de Jorge Schuss, puede andar de aquellos días. A ver, ¿cómo era? ¿Dónde andaba la chica del 17? No tiene nada que ver con el 17 de octubre. Toca la marcha. No, pues sí. ¿Cómo es la cancioncita que quería? No, la marcha solamente por guita. ¿De dónde saca para tanto como destaca? La chica del 17. La chica del 17. Cocia, no te hagas el pelo. No la sé, yo me conocí la estremilla, nada más. Se fue para atrás, Cocia, se fue para atrás. Cocia tenía que bailarla con la castañuela, es lo que hemos arreglado. Bueno, y otra cosita, Antonio. ¿Qué hacemos los peronistas hoy? ¿Qué hacemos con este...? ¿Cuál es el mensaje suyo? Mirá, el peronismo vivió contingencias como las actuales muchas veces en su historia. Yo sigo creyendo, aunque puedo parecer ingenuo, en la unidad del peronismo. Pues yo creo que los peronistas tenemos que desechar las cosas menores, juntarnos y poner un presidente peronista en las elecciones del año que viene. O sea, usted plantea que todos adentro, todos adentro, elección interna, que se debatan los proyectos. Y bueno, el que más uno tiene lo votamos todos. ¿Se puede, digamos, con los antagonismos que hoy hay, con un dual de Narváez que se juntan con la sociedad rural, que son los arquetipos del antagonismo histórico, y en definitiva de aquello que el 17 de octubre quiso, no iría a destruir, pero sí cambiar el eje de poder. Así que, ¿es posible esa unidad a cualquier precio? No, es lo que le está proponiendo, es que se confronte el proyecto. Yo propongo una cosa. Si se animan, que haya una interna como la que usted dio con Menem, yo propongo que usted sea el presidente de esa junta electoral. Para mí, nadie lo va a objetar. Usted fue el protagonista de presidente del Partido Justicialista, que cuando le tocó perder la elección interna presidencial a Menem, fue y lo entregó y no usó ninguna picardía para evitar esa elección. Por lo tanto, a mí me parece que sería muy bueno que confronten todos adentro y que usted sea el presidente de... ¿Usted acepta el último...? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Lo aceptaría? Yo creo que eso sería un servicio y un servicio. Y los fubistas apoyamos eso. Los fubistas secundamos la... Era saber que te está marcando tiros desde afuera que te conozco desde el pasado, ¿eh? Le voy a hacer un regalito, Antonio. A ver. Esta agenda, agenda del sentimiento, es la agenda peronista. Los compañeros que la quieran adquirir, www.agendaperonista.com.ar Es para usted, para que anote toda su actividad diaria en la COPAL, esa que ahora viene de El Salvador, está viniendo, ¿no? Estuve en El Salvador, ahí se reunieron los partidos políticos de América Latina y el Caribe y los partidos políticos del Asia-Pacífico. Esto es una cosa que acá no se conoce mucho, pero nosotros estamos haciendo un enorme servicio al país, al peronismo. Yo me imagino el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino. Vienen las reuniones nuestras, y mi señor presidente Cafiero. Qué grande. Quien tiene 7 millones de afiliados. Le propongo una cosa. Vamos a hacer un programa donde vamos a hablar nada más que de la COPAL y de lo que se hace con los partidos políticos de América Latina. Pero esto tiene que saberlo la gente. Vamos a hacer un programa sobre qué son los partidos políticos de América Latina y estas experiencias de las reuniones con los partidos de Asia. Las reuniones bien regionales. Le propongo eso. Vos sabés que yo quiero, vamos a ver si lo puedo hacer, el año que viene va a ser una reunión mundial de partidos políticos en Buenos Aires y presidida por un peronista. Muy bien, pero me parece muy bien. Le hago el último regalo que se lo regalan los chicos de 5 hispanos. El anteúltimo, porque el último regalo, Antonio, miremos lo que nos regala nuestro director en pantalla. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero no vayanlo sabiendo, soy hombre de Juan Perón. Héctor Tiberman en el próximo bloque. Y empieza con La Gata Barilla y Antonio Cafiero de vuelta. A oficia en este programa.